Esta semana les recomendamos el libro Inmigrantes, Psicología, Identidades y Políticas Públicas La experiencia nicaragüense y colombiana en Costa Rica Este libro lo escribieron Ignacio Dobles, Gabriela Vargas y Crisia Amador Usted encontrará las narraciones de la población migrante El discurso del personal que elabora en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con población migrante Además el discurso de figuras políticas que han participado en la elaboración de políticas públicas migratorias Además se incluye el análisis de dos medios de comunicación y la forma en que abordan la temática migratoria Usted puede adquirir este libro en la librería UCR por un precio de 7.500 colones